Regla número uno, deberán elegir a uno entre ustedes para que muera. Regla número dos, el elegido o elegida deberá estar de acuerdo con su propia muerte. Regla número tres, nadie podrá ofrecerse a sí mismo. Si decide no jugar, todos serán asesinados. Regla número tres, nadie podrá ofrecerse a sí mismo.